Este bloque es auspiciado por Casino Puerto Madero. ¿Qué opinión tienen los jugadores de nuestro circuito respecto de una escuela de póker? Van las imágenes. La escuela de póker de CarPlayer, ¿qué te parece esta idea de poder...? Nada, no es para principiantes, sino para ir perfeccionando a los jugadores que comienzan en esto. La verdad no tengo mucha idea de la escuela porque no me metí a ver de qué se trata y qué es lo que están enseñando, pero siempre que se puede aprender está bueno. Obviamente también está bueno que hay gente que no sepa jugar y que tampoco siga aprendiendo para que sea siendo rentable este deporte, pero no, es una idea piola. La verdad no sabía nada, no, está bueno, sí, el nivel acá en Argentina sigue subiendo, la verdad que cada vez es mejor. Habría que ver quién enseña, qué se enseña, pero sí, siempre es bueno que haya nueva información en español, que hay muy poca, así que bien por eso. ¿Son esos jugadores que opinan que es mejor que vayan creciendo a nivel o esos que dicen, no, no compartamos la información, así sigue, nosotros nos seguimos destacando? A mí mucho no me importa, la información está, el que quiera aprender puede aprender y me da igual, mejor, mejor si quieren que aprendan, que no aprendan, me da lo mismo. Sí, lo de las escuelas siempre es bueno aprender, así que no, me parece bien, me parece muy bien y igual cada uno, eso está en cada uno, hay gente, pero yo creo que si querés que te vaya bien tenés que basarte en alguna escuela, estudiar, leer libros y tratar de jugar, jugar todo el tiempo para no perder la acción. Y todo lo que sea para aprender va a ser siempre bueno, ya sea con la práctica, con los libros, con una escuela online, en revista, lo que sea, siempre todo lo que sume para aprender en este deporte que cambia constantemente, que ya lo que es la old school ya no corre más o ahora es mejor volver a la old school porque ya lo nuevo es muy rebuscado, o sea, este ida y vuelta que tiene todo este tema está bueno siempre de tener como información de todos lados distintos porque siempre enriquece, nunca te va a restar, eso seguro. Así veíamos las diferentes opiniones de los jugadores y respecto de una escuela de póker y estudiar, mañana hay una columna muy interesante por parte de José Litvak quien presenta un planteo bastante polémico sobre estudiar, no se lo pierdan mañana, según José dice que no hay que estudiar, pero va a haber que esperar hasta mañana. El muy buen trabajo de los jugadores argentinos en el ámbito online se viene repitiendo y esto pasó este fin de semana, pero hacemos un poco de memoria, la semana pasada Julián Menéndez lograba muy buenos trabajos reuniendo poco más de 40 mil dólares por estos logros obtenidos durante el domingo y anteriormente Leandro Some lograba el tercer puesto en el Sunday Warm Up, logrando poco más de 50 mil dólares. Y este fin de semana Leandro volvió a tener muy buenos resultados, vamos directamente a las cifras. Tercer lugar en un torneo con 54 dólares de Bain siempre en No Limit Hold'em y logró quedar tercero de 1.454 jugadores. El premio 5.519 dólares y también en el torneo de Bigger 162 dólares de Bain, noveno lugar de 1.656 con ganancias de 2.484 dólares. Este fue el trabajo de Leandro durante el fin de semana nuevamente volviendo a los buenos resultados luego de algún tiempo ausente dentro de las primeras colocaciones. Así que felicitaciones para Leandro y a seguir adelante con los logros. Continuemos con información del ámbito internacional como ya lo anunciamos. En este caso vamos a hablar del World Poker Tour que se está desarrollando en el Seminole Hard Rock Café y Casino. Por supuesto, allí muchos jugadores están en esta mesa final buscando su revancha como es el caso de Joe Siroc, quien vuelve a estar en una mesa final tratando de lograr esta vez el triunfo. Pero en este caso puntual no vamos a hablar de el Poker en sí, siempre relacionado. Vamos a ver a las chicas del World Poker Tour. Todo esto armado, no por mí, por la producción, para la platea masculina que nos sigue día a día. Ellas son las Royal Flash Girls del World Poker Tour. No hablo más, vamos a la meta, a las imágenes. The Seminole Hard Rock has been so much fun this week. This place is like paradise. We partied with the players, we got to play volleyball with them. It was a lot of fun. The pool is amazing. Hang out and like get some sun. I can't wait to come back. Bye, bye. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, esto es para la platea masculina que puedan disfrutar de cómo se vive en verdad un World Poker Tour. Estas son las chicas que acompañan siempre el tour por donde van todas sus etapas a lo largo y a lo ancho del mundo. Y vemos un poquito más de imágenes que lo disfruten. Chicos, así pasaban las Royal Flash Girls aquí en la pantalla de PS News. Tenemos que ir alguna vez a una etapa del World Poker Tour para ver cómo es esto más de cerca. Basta de mirarme, decía mi productora. Vamos ahora a la agenda y los torneos para los próximos días. El lunes 23 de abril tendrá lugar el torneo Poker Go en el Casino Melincue. El costo de inscripción, 200 pesos. El 29 de abril, domingo a las 15 horas, se jugará una nueva fecha del Madero Poker, 500 ribay. El buy-in, 500 pesos. Y el lunes 30 de abril, torneo Free South en Casino Carlos Paz a partir de las 16 horas. El costo de inscripción, 1.000 pesos más 150. Este bloque es auspiciado por Casino Puerto Madero. Vamos a ir a una pausa, al regreso estaremos repasando lo que se viene en Iguazú con la Iguazú Series of Poker y también el ranking del Global Poker Index. Pausa, ya regresamos.